hola amigos como están ya regresé otra vez con los vídeos este es un vídeo tengo que hacer los vídeos realmente no sé ni cuál hacer primero pero creo que voy a hacer mejor el una de mis pérdidas no como fue que perdí voy a estar hablando como le había dicho anteriormente los vídeos que voy a sacar son como fue cada una de mis pérdidas tengo que contar como en cada vídeo va a ser diferente de cómo fue que perdí yo perdí uno a las terceras 13 semanas de embarazo no como fue mi pérdida si este es el que voy a hacer porque realmente el otro pues se lo voy a hacer voy a tratar de hacerlo hoy no se lo prometo pero voy a hacer un vídeo muy importante que me pidieron pero voy a hacerlo todo completo pero realmente no tengo ni luz y mi hijo todavía no llega todavía ok a este vídeo se va a tratar sobre cómo fue mi pérdida cómo fue que yo perdí mi embarazo bueno yo tenía 13 semanas de embarazo todo estaba perfectamente bien el saclaje me lo pusieron cuando tenía 12 semanas de embarazo lo único que yo sentía al principio era como dolor abajo en la parte de abajo era muy leve supuestamente dicen que me dolía o que estaba inflamado porque quizás a mi parte baja no o sea que yo soy muy corta la matriz quizás muchas de las personas de las mujeres cuando nos embarazamos al principio a tener 14 semanas sentimos como esa presión ahí abajo no sé el doctor me lo dijo así este todo estaba bien me tomaba las vitaminas todo normal no lo único fue como fueron como por dos meses que sentía esta presión cita pero se me iba como este embarazo igual también esa presión que se siente su paciente dice que porque falta de la menstruación que pasa así que quizá pase así o dios mío mi esposa está jugando con la niña ya bonita ahora le escucha con mi hija la más pequeña van corriendo como dos niños ok entonces yo todo estaba bien me pusieron el saclaje 12 semanas yo estaba bien feliz contenta porque realmente pues con el saclaje me siento totalmente protegida es como por favor estoy haciendo vete ya con papi go please bye bye vete a jugar allá en una jugadera y luego él también como si fuera niño pues todo estaba perfecto yo siento me siento segura con ella me ponen el saclaje a las 12 semanas me la pusieron todo estaba bien yo fui a mi chequeo de cómo me pusieron el saclaje todo estaba perfecto no bueno sangre como los dos días que uno tiene que sangrar mientras te lo ponen nada más yo sea como que había algo raro con el embarazo cuando cuando me lo pusieron el saclaje el doctor no me decía muy bien así como que no sé te le digo que no quedó bien el saclaje porque acuérdense que cuando te lo ponen te hacen una cita para que tú vayas y te lo chequeen te lo miden a ver si quedó si quedó bien y si todo está bien prácticamente pues yo fui a esa cita y como que el doctor lo mire como que ese día me dio le dije que pasó todo bien ahora yo me sentía segura porque como yo apenas me lo habían puesto no he corrido no he saltado ni para que digan que hice algo malo igual también no tuve relaciones a los cuatro días pues tuve que ir a que me lo chequearan me lo midieron pero realmente no me querían ni decir nada entonces la persona que te lo mide te chequea te hace el sonograma por debajo realmente no es el doctor ellos le aguardan lo que son las fotografías o se la envían depende del caso si lo ven que está abierto o que va abriendo ellos realmente se lo envían al doctor y si es emergencia o ven algo raro te dejan a ti ahí so ese fue el día que yo dije me dejaron que pasó siempre que te hacen eso te chequean va por abajo y te dicen ok a tu casa so después te da el doctor ya tú tienes una cita con el doctor para poder ir para poder revelar los resultados que si todo está bien que si no está abierto cuánto mide y todo eso a mí se me hizo raro porque ese día yo me quedé y me dijo quédate que tu doctor vamos a mandarle todo al doctor y vamos a ver pero qué es lo que tiene entonces yo no puedo decirte nada tu doctor te tiene que decir le digo que yo tengo una cita con el doctor la otra semana creo que había ido un martes y me tocaba la otra semana que era miércoles realmente digo y ahora qué pasó me quedé esperando esperando y le pusieron a esperar no sé qué pasó dice que tú te sientes mal tienes algo le digo no sé no me quieren decir nada pero eso fue al principio cuando yo me quedé esperando después dije al doctor que estaba bien ellos le mandaron la foto al doctor estaba en emergencias y el doctor lo chequeó y pues tuve que prácticamente comenzó a esperar como una horita y después de ahí me mandaron a la casa pero yo tuve que ver al doctor el miércoles la siguiente semana me dijo doctor tú estás bien le digo sí y me dice no que te vamos a tener que dar crema vaginal que tu dios está muy cortito lo pusieron en saclaje y estaba como no estaba ni tan adentro este y realmente le digo y ahora qué va a pasar son cosas del destino son cosas de la vida son cosas que pasan realmente no es por el saclaje o no es que cuando algo va a pasar va a pasar por más pasa porque yo me han puesto el saclaje también y me lo han medido y he estado cortito y he hecho qué hacer he hecho cosas y que no tenía que hacerlo y no lo había perdido con mi hija la que tiene cinco años lo tenía bien cortito me pasó lo mismo pero yo digo cuando son cosas que van a pasar van a pasar por más pasan y pues vengo a mi casa y pues voy a después de la cita todos tranquilos este no lavaba yo plato no hacía nada mi hija aprendió a picar cebolla le decía échale la cebolla muévelo así 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 yo no me paraba no hacía nada nada en ese tiempo me compré otra segunda faja del embarazo porque ya mi pancito entonces ella me dice mientras más recotadita tú tienes tu pancita menos peso tiene y pues mucho más mejor y había veces que la forma que yo me acomodaba era con dos almohadas una aquí adelante y compré hasta una almohada de embarazo también para como atravesarmela así porque una sola posición como que te intume mucho a uno entonces pues me la compré este día me acosté a dormir después fui a ver a mi doctor me dijo lo que me dijo me recetó las cremitas esas de la protesterona a la que le enseñé y pues me la empecé a poner me dice todos los días en la noche te pones una de esas te pones un cote de este vas a botar eso así así y le digo no yo sé ya y era como la tercera vez que yo usaba ese esa cremita vaginal y la pastilla no me la dieron más que la cremita me acosté y duré después de mi cita duré prácticamente a las trece semanas y trece semanas y cuatro días perdí mi embarazo qué pasó me acosté a dormir yo fui a mi cita todo estaba bien después de los después que yo fui a mi cita a los cuatro días estaba todo normal ni un dolor ni abajo el dolor se desapareció me ponía mi cremita y todo me acostaba yo comía bien todo normal nada de flujo nada uff amigo me levanto a hacer pipi eran las cuatro de la mañana la cama estaba enchumbada de sangre enchumbada, enchumbada, enchumbada y me paro y toco digo se me rompió la fuente digo qué fue lo que pasó ya no tenía solución tuve que meterme al baño ni me pude bañar era sangrerío, sangrerío que yo me tuve que poner un trapo porque yo me puse cuatro o cinco cotes esos grandotes y ni eso amigo y no pueda caminar yo vivo tan alto, quinto piso y realmente eso afecta también uno vivir en un edificio alto caminar aunque no camine uno pero uno tiene que bajar y subir a las escaleras eso también perjudica pero por eso trato de no bajar mucho de no hacer mucho eso es un ejercicio trato de no estar subiendo y bajando a menos que sea necesario yo lo hago y lo hago bien como despacito, tranquilo porque aparte de que yo vivo alto las escaleras son como así como si fuera un cerrito para arriba o sea que están puntiagudas tengo que como ya me entienden y pues en ese tiempo yo vivía a otro lado que era el segundo piso no era ni tan ni porque dijera que ahora que vivo más alto que para o sea ¿me entienden? y pues me levanté ella me dijo wow ¿qué pasa? y traté de limpiarme y era como si fuera agua un chorrete de sangre te agarré le levanté a mi esposo ¿qué pasó? me dice deja la cama así vamos límpiate para que nos vayamos y quería agarrar taxi pero realmente no podía no podía no podía no podía caminar embachaba el pantalón y me dijo ponte un vestido y te voy a poner lo que eran dos playeras mía me puso dos playeras de él así y nos fuimos llamamos a la ambulancia me pusieron oxígeno me vinieron a recoger y todo pues pedí mi bebé cuando llegué al hospital no había nada que hacer más que me limpiaran me durmieron me limpiaron y realmente pues ya así perdí mi bebé pero voy a especificar algo en este video que tienen que tener que me llevó a mi pérdida de mi bebé me llevó que tenía muy estaba muy intranquila se me metió en la cabeza quiero el saclaje ya tenía miedo de perderlo el saclaje tenía mucha mucha tensión tenía muchas preocupaciones por eso le estoy diciendo que no es bueno estar preocupado cuando no esté embarazada no es nada bueno y me aferraba que quería el saclaje que quería el saclaje yo sabía ya me habían dado una fecha pero realmente yo tenía miedo porque incluso tantas tantas pérdidas que o sea ha tenido pérdidas que realmente pues yo no quería tener otra pérdida más y pues por eso les digo ustedes que están embarazadas no se pongan a pensar nada déjenlo más tranquila dejen que su cuerpo se relaje porque ustedes están tensas su cuerpo recibe todo todo lo que tiene uno en su cuerpo el bebé todo lo que es es uno solo es el cuerpo de uno es la sangre de uno y si tú estás tensa pues tú no puedes no se puede y más nosotras que somos de alto riesgo por eso les recomiendo a ustedes que están embarazadas que traten de lo menos que se pueda estar preocupadas preocupaciones eso daña mucho amiga le pido que guarden que se queden lo más tranquilitas que puedan que todo va a pasar ir rápidamente tampoco es la buena solución eso fue lo que me pasó espero que este video le ayude a muchas personas también igual cuídense mucho voy a seguir haciendo otros videitos que pasa estos perros espero que este video le sirve a muchas personas no se pongan a pensar quédense lo más tranquilita que se pueda traten de estar lo más relajado que se pueda y le mando un beso a cada uno de ustedes espero que mis videos le ayuden a muchos de ustedes por favor ten lo más tranquilita y relajada que se pueda un beso la quieran mucho y nos vemos en otro video bye gracias 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 ¡Gracias!